Yarrick, de Requija por David Anandale. Traducción Iceman TS 1.0. Su fuego nos llevó a buscar cobertura. El enemigo estaba en la cima de la cresta, atacando, detrás de su propia cobertura, invisible. Nosotros estábamos expuestos. Aún peor, no teníamos nada a lo que apuntar. Los rayos laser nos golpearon duramente. La noche gritó con la letal energía. Perdimos tres escuadrones más antes de que encontráramos cobertura dentro de la cáscara de lo que una vez fue una nave. Justo delante de mí, un tiro golpeó una bolsa de gas. Me agaché hacia atrás, protegiéndome la cara del calor de la explosión. Las llamas se apoderaron de los soldados, derritiendo los respiradores sobre la carne. La onda nos empujó y corrí a través del humo espeso con el hedor de los cadáveres ardientes a mí alrededor. Y la sexta compañía del ducentésimo quincuagésimo segundo regimiento de acero de Armageddon se tiró al suelo. Nuestro refugio había sido alguna vez un carguero. Su procedencia, su identidad, incluso su forma, se habían ido ya hacía tiempo. Supuse lo que había sido por el tamaño de sus ruinas y por la erosión que quedaba de lo que una vez fue, por la longitud y la curva del casco. La nave había sido destruida en su caída sobre la superficie de la luna. El naufragio había sido despojado de todo lo que valiera la pena, entonces empezaron a extraer la misma chatarra. Ahora estaba totalmente oxidada, sus metálicos huesos roídos por las corrosivas lluvias de allenos. Se había reducido a una, ciclope agarra artrítica. Señuelos me dijo el sargento Otto Janosek mientras recuperaba el aliento detrás de un muro de hierro. Estas naves eran un maldito señuelo. Se quitó reciclador y se limpió el sudor de la frente con la manga de su gabardina. Era un hombre delgado, mucho más joven de lo que parecía, con una cara con un arrebato constante. Era canoso, parecía un veterano y dio órdenes a su equipo como tal, pero en realidad era solo unos años mayor que yo y el manto de comisario todavía se sentía demasiado nuevo sobre mis hombros. Eran señuelos estuve de acuerdo. Y funcionaron. Janosek agitó un brazo, abarcando la superficie de allenos. Tampoco es la primera vez. También tenía razón en eso. Me agaché, deslice mi cabeza alrededor de la rotura en el casco y miré hacia arriba. Yo no había perdido la esperanza de medir la ubicación y el tamaño de las fuerzas enemigas. Necesitábamos más información de la que nos había suministrado inteligencia acerca del enemigo, con sus parcos, terreno elevado, y, muchos. Por lo menos debían ser unos mil, supuse. La noche había caído sobre allenos. Su planeta, el gigante gaseoso Kailasma, tomó un tercio del cielo y eso que todavía apenas había salido. Una mancha verde a través de las nubes y su llovizna, recortaba las agujas de la luna. Eran formas retorcidas, rotas. Eran los restos acumulados de miles de naves, el cementerio de las víctimas de los herejes durante siglos de antigüedad que habíamos venido a purgar. Señuelos repetí, así que el ataque a Steiceros fue uno también. ¿Señuelos para atrapar qué? A nosotros, preguntó Janosek. Eso creo. ¿Pero por qué? La incursión en el sistema Steicero cercano había sido una atrocidad. Tres colonias mineras en planetoides devastados, sus recursos saqueados y en todas partes, la estrella de ocho puntas del caos pintada con la sangre de civiles sacrificados. La fragata de la sexta compañía, el Castellán Velasco, fue enviada. Habíamos perseguido lo que habíamos pensado era una fuerza poco más grande que un escuadrón de naves ligeras hasta a llenos. Habíamos hecho el descenso sobre la luna y sobre lo que habíamos pensado era un campamento. Solo había sido otro señuelo. La lluvia se abrió camino por detrás de mi gorra y abajo de mi cuello. Su ligera acidez me quemaba. Los soldados estaban acostumbrados a esto y a cosas peores en Armagedón, así como la precipitación rompía el metal, se liberaban bolsas de gas combustibles de los naufragios. He oído que estabas en Mistral, comisario dijo Janosek. Eso es correcto. ¿Fue tan malo como dicen? Me encogí de hombros. Tuvimos viento allí en vez de lluvia. Elige tu opción. No necesitaba saber más. Las heridas aún estaban frescas. Algunas todavía sangraban. Fuego laser pasó por delante de mi cara cuando me retiré. El sargento gruñó de sorpresa. Tienen algunos buenos tiradores allá arriba. En esa posición, era de esperar le dije. No hay nada impresionante en que tengan la sartén por el mango en estas circunstancias. Janosek rió. Como usted dice, comisario. Por supuesto, también crearon estas circunstancias. Él tenía razón por supuesto. Me gustó Janosek. Tenía un ojo claro para el campo de batalla y las locuras de la guerra. Lo que podría haber sonado como una admiración fuera de lugar hacia el enemigo si viniera de otra persona. Con él, era un simple reconocimiento de cómo estaban las cosas. Entonces vamos a ver si el capitán tiene algo que decir sobre cómo cambiarlas le dije. Yo lo había visto seguir hacia adelante, hacia el final de los restos del naufragio. Claro, comisario su tono era evasivo. Trepamos sobre montones de metales rotos y a través de los fantasmas de la nave. Aquí y allá, un mamparo todavía se proyectaba hacia los lados del casco. Puertas sin paredes o habitaciones se erguían como sentinelas esqueléticos. En el camino, pasamos por pequeños grupos de soldados. Vestidos con sus cascos de hierro y gabardinas color canela, descansando. Muchos estaban heridos. Yo era joven, aún sintiendo mi camino como comisario, pero no era un novato en cuestiones de la guerra. Sabía que los retos de este interludio. La relativa seguridad después de la infructuosa lucha era un castigo con su propia maldición. Durante el combate, no había tiempo para pensar en nada más que el acto en sí. Ahora, en el limbo de la inacción, cuando se sentían las heridas y cuando era posible reflexionar, era cuando los pensamientos de lo que podría venir después salían a la superficie y se hacía evidente que la moral había sufrido. Me detuve brevemente para hablar con unos pocos soldados. Los dejé que primero me hablaran ellos. Sé de conocidos comisarios que declaran que no hay necesidad de entender a los soldados que están a su cargo. Dicen que es suficiente con exigir obediencia al credo y la misión. Tal vez debería ser así. Pero entender a las tropas da mayor capacidad para poder dirigirlas. A veces pienso que los comisarios más fríos tienen miedo, aunque nunca lo admitirían. Tienen miedo de que si llegan a conocer a los soldados como seres humanos, les resultará más difícil de llevar a cabo los aspectos más despiadados de su deber. Si esto es así, son unos cobardes y una vergüenza para nuestro uniforme. Así que escuché a los soldados, hablé con ellos, tratando de moderar mi respuesta a las necesidades que escuché. Donde hubo firmeza de propósito, me dio ánimos. Solo hubo dos casos en los que he oído vacilaciones que necesitaran disciplina. En ambos casos, me di cuenta, con cierta preocupación, eran soldados que parecían estar cerca del capitán. Los había visto beber con él en el comedor del Castellan Velasco. El contexto es importante. Así me lo habían enseñado y así lo había aprendido, a través de duras lecciones en el campo de batalla. Era por el contexto por lo que había intentado, en esos primeros días, memorizar los nombres de todos los soldados que cayeron dentro de mi competencia. Vendría el día cuando eso ya no fuera posible. Me duele pensar en los miles de anónimos que, en años posteriores, morirían a causa de mis decisiones. Me duele, pero no me obsesiona. Sé que si yo no hubiera tomado esas decisiones, los números serían infinitamente peores. El contexto es importante. Y ese día, en Allenos, todavía podía saber todos los nombres. Noté los casos problemáticos y las dudas enconadas. Encontramos al capitán Jeren Marcek cerca del final, cuesta arriba, del casco. Estaba de pie entre dos piezas de mamparo que se elevaban 20 metros por encima de nuestras cabezas. Él ya estaba cubierto, pero por delante de él había una gran brecha en el casco de la maltrecha nave, lo suficientemente amplia como para que 10 hombres pudieran pasar por ella. Los otros sargentos estaban también allí y un gran número de soldados se habían reunido para escuchar. Marcek se situó sobre un montón de escombros para que todos pudieran verlo. Estaba sonriendo. Podía sonreír condenadamente bien. Aunque tenía ese destello, el orgullo y un bonito perfil, él no era un aristócrata. Antes del reclutamiento, había sido un capataz en un Manufactoram de El Sitch. Su carisma natural le había llevado muy lejos. Él era tan popular con sus superiores como con sus subordinados. Por lo tanto, Jarrick dijo cuando me vio. ¿Listo para estropear el pequeño juego del enemigo? ¿A qué piensa que está jugando? murmuró Janosek en voz baja. Yo casi ni lo oí. Fruncí el seño. No me importaba la insubordinación limítrofe del sargento. Lo que no me agradó fue la ligereza de Marcek. Él debería mostrar confianza en nuestro triunfo final, pero la confianza que irradiaba parecía estar basada únicamente en su propia autoadmitida brillantez. Fue tal era cierto que, a nivel táctico, estábamos comprometimos en un juego con los cultistas. Pero era un hecho grave y el enemigo estaba ganando. Había algo en el tono de la voz de Marcek que sugería que no respetaba las habilidades de nuestro enemigo. Ya habían dado sobradas pruebas de que deberíamos. La pregunta del capitán fue recibida con aclamaciones. Tal vez me equivocaba. Estaba claro que Janosek no estaba contento con el numerito del capitán. Muchos de los otros sargentos mostraban un semblante sombrío, pero la mayoría de los soldados que nos rodean ulularon su aprobación a Marcek. Él tenía, era cierto, muchas misiones exitosas en su haber. Así que, momentáneamente, me tragué mis dudas y le respondí. Siempre estoy dispuesto a arruinar el día de un renegado, capitán. Bien señaló con un dedo la brecha. ¿Qué ve allí? Un camino en el campo de fuego. Él movió el dedo en un gesto de negación, de lado a lado. Eso originó una risa un poco más nerviosa entre las tropas. Sé que el uniforme de comisario no es muy querido ni apreciado. Tampoco debe serlo. Está destinado a ser respetado y temido. El pequeño espectáculo de Marcek a costa de mi oficio estaba expertamente calculado para que le congraciara aún más con las tropas, pero era un alma valiente, o muy temeraria, si gozaba abiertamente con burlas de ese tipo. Te falta imaginación, Jarrick. Me esperaba algo mejor de usted. Donde usted ve una trampa mortal, yo veo una oportunidad. Ah, sí, dije mientras crecía mi inquietud. Toda la compañía va a cargar a través de esa apertura. Mis dudas sobre Marcek eran dobles. En primer lugar, su misma popularidad era, pensé, un problema. Amaba a sus tropas, eso estaba claro, y ellas lo hacían a su vez. Todo eso estaba muy bien, pero me preocupaba que el afecto que sentía fuera a afectar a las decisiones difíciles que tendría que tomar antes o después. ¿Sería capaz de emitir las órdenes que conducirían al sacrificio de algunos escuadrones para conservar el resto de la compañía? En segundo lugar, y paradójicamente, era imprudente. Creo que esto se debía a que era consciente de su popularidad. Quería ser digno de ella. Quería dar gloria a sus tropas. Pero una cosa era enviar soldados a la muerte con el pleno conocimiento de lo que uno está haciendo y otra la necesidad de esa acción. Dicho de otra manera, hacer un gran gesto sin pensar en las consecuencias. Y debido a que sus tropas lo amaban, ellos se lanzarían tras su sueño sin importar lo poco sólido que fuera. Había un culto a la personalidad que crecía alrededor de Marsec. Eso era peligroso. Lo es siempre. Todavía creo en ello a día de hoy cuando lucho con el mío. Está loco dijo Janosek. Yo le hizo callar con una mirada. Me acerqué a Marsec, a la base de su improvisado podio. Me pregunto si podría explicarme algunos detalles. Capitán mantuve mi voz baja, esperando que él tomara la indirecta. No tenía ningún deseo de socavar su autoridad sin causa suficiente. Lo entendía perfectamente bien. Se quedó donde estaba y anunció. El comisario Yarik está preocupado. Piensa que estoy a punto de pedir una carga suicida. Les aseguro, camaradas, que no estoy haciendo tal cosa. Existe un riesgo. Por supuesto que lo hay. Esto es la guerra. Y sin riesgo, no hay gloria. Surgieron gritos de afirmación en la compañía. Un poco silenciados, sin embargo. Janosek y yo no éramos los únicos en ver la desventaja obvia de cargar directamente hacia el fuego enemigo. Estoy en contacto permanente con el castellan. Velasco continuó Marsec. Tenemos los medios para destruir este nido de ratas en un movimiento rápido. Vamos a presentar un objetivo tal, una amenaza, a nuestros enemigos que se verán obligados a responder del mismo modo. Ellos montarán una contra, carga, o que tendrán que concentrar su fuego masivo. De cualquier manera, se notificará su posición exacta. En ese momento, el Velasco golpeará con una cortina de fuego orbital. Camaradas, ¿están conmigo? El rugido fue inequívoco. Lo estaban. Marsec se bajó del montón con los ensordecedores Vítores todavía aclamándolo. Y, me preguntó, tenía que hablar en mi oído y levantar la voz para que pudiera oírle. ¿Qué piensa usted, Jarrick? Es una gran apuesta. Que vale la pena, sin embargo. Tenemos que intentar algo para salir de este encajonamiento donde nos han colocado. ¿Y si te equivocas? ¿Y si esto no funciona? Podríamos perder esta guerra en esta única acción. No lo haremos, me aseguró Marsec. Él palmeó mi espalda. Los cohetes están listos para volar. Los augures de la nave casi tienen la posición del enemigo. El problema es que esos bichos están fuera de la vista y a cubierto. Tenemos que sacarlos. Somos propensos a hacer eso le concedí. Todavía no me gustaba el plan. Se sentía mal. Las guerras rara vez se ganaban por glamurosos esquemas. Así lo haremos, dijo, encantado. Pensó que me había convencido. Pero no estaba convencido. Aún así, tomé mi lugar en la parte delantera de la línea ya que la compañía se preparó para cargar fuera del casco. Yo saldría hacia la parte izquierda de la brecha. Marsec estaría en el centro. El escuadrón de Janosek estaría unas filas más atrás y en la derecha. El sargento hizo un pequeño alto para poder caminar junto a mí antes de unirse a sus soldados. ¿Qué piensa usted, comisario? Preguntó. ¿Esto va a ser una buena muerte? Su pregunta fue hecha con honestidad. No estaba bromeando. Si esta táctica logra lo que espera el capitán, entonces sí, caer en este esfuerzo sería una buena muerte. Janosek me dio una sonrisa de medio lado. Ya lo sabía. ¿Cree que va a funcionar? Esa era su verdadera pregunta. ¿Valdrían la pena las muertes? ¿Estaba a punto de morir por una buena causa o al servicio del ego de otro hombre? Y yo le había contestado como un político. Claro que yo era un oficial político. Aunque no era lo mismo en absoluto. No, si podía evitarlo. Así que le di una respuesta directa a su pregunta directa. No lo sé. Su sonrisa se hizo más amplia. Muy bien dijo y siguió su camino. El castellán Velasco está lista para nuestra señal anunció Marsec unos minutos después. Guerreros de Armagedón, adelante. Cargamos, saliendo de la cobertura y a mitad de camino por la ladera hacia la cresta. Por todas partes, los cadáveres de las víctimas de los renegados se cernían sobre nosotros. Estábamos realizando un asalto por un valle de naves hundidas. Pocas tenían cualquier parecido con lo que una vez habían sido. Se habían convertido en tumbas masivas, diseñadas por lunáticos. El metal se alzaba hacia el cielo con retorcido deseo. Había ángulos irregulares del tamaño de módulos habitacionales. Cascos podridos, cilindros rotos, fragmentos de torres y restos de superestructura se extendían por todo el paisaje. Estábamos en la tierra de la muerte de la industria. Grité mi reto a nuestros enemigos, desafiándolos a que me dieran. Corrí con la pistola y la espada alzada. Disparé a ciegas en la noche. Y aunque me metí de lleno en la tarea de matar y sobrevivir, una parte de mi mente miró el panorama más amplio de dos fuerzas enfrentadas en un océano de restos y quedó consternado. El enemigo no devolvió el fuego. No hubo respuesta en absoluto a nuestro ataque. Dejé de disparar. ¿Había alguien ahí? Mantuvimos el avance. En menos de un minuto, los que estamos en la parte delantera estaban casi en la cresta. Miré hacia atrás. La totalidad de la sexta compañía estaba ahora en la ladera. Llegamos a la cima. Ante nosotros había un paisaje de corredores a la vista y montones gigantescos de escombros. No había ni rastro de los renegados. Paramos. Si avanzamos más, el equilibrio y coherencia entre nuestras fuerzas sería traicionero y lento. ¿Capitán? Le pregunté. Yo sabía que habíamos caído en otra trampa, pero no podía ver en qué consistía. Los segundos fueron pasando. Con cada uno que pasaba, me maldije por no ver lo que había que hacer. Marcek estaba tan confundido. Traedme el box, gritó. El soldado Bersten corrió con el equipo de comunicaciones. Tengo la nave en línea, dijo. Marcek cogió el auricular. Adelante, Castellan Velasco dijo. Estamos aquí. Capitán Marcek una voz desde la fragata crujió desde atrás. Me acerqué para escuchar el intercambio. ¿Está en la posición? No reconocí la voz del altavoz. Lo estamos, respondió Marcek. Pero no hay nadie aquí. Abortar la misión. Los tenemos, dijo la voz. ¿Los tenemos? ¿Qué significaba eso? Marcek se quedó mirando el auricular, luego a mí. Su rostro estaba en blanco con la confusión. Estoy seguro de que el mío lo estaba también. Cuando la comprensión de lo que estaba pasando me golpeó, no podría haber pasado más de dos latidos de corazón después de que Marcek hubiera recibido esa respuesta. Todavía era demasiado tiempo. Cuando lo recuerdo, quiero agarrar ese comisario por las solapas y agitar al joven tonto. ¿Cómo no pude ver lo que se avecinaba? ¿Cómo no se dio cuenta del peligro en el momento en que llegó a esa cresta vacía? Mi enojo con mi yo más joven no es racional. Me doy cuenta de eso. Está alimentado por la retrospectiva, motivado por el deseo de que yo pudiera haber evitado lo que pasó después así como por otras mayores y más tardías frustraciones. He llegado a mejorar mucho previendo desastres. Pero gracias a la estupidez de los hombres poderosos, no necesariamente he tenido mejor suerte al dirigirlos. Así que tardé esos pocos latidos en reaccionar. Incluso entonces yo todavía estaba confundido, pero el presentimiento de la fatalidad era demasiado fuerte. Lo conocía lo suficiente como para escucharlo. Acubierto, grité, me sumergí colina abajo. Conmigo, no me preocupe lo más mínimo por los protocolos de la cadena de mando. Yo estaba reaccionando a una necesidad extrema. Me encontré en una trayectoria diagonal, abandonando la ruta clara de la pendiente para pasar entre los restos más cercanos. Sería más lento, pero había cobertura y yo tenía que llevarlos lejos de donde el enemigo quería que estuviéramos. Miré hacia atrás. Marsec era uno de los que me sequía. Otro contingente fue desapareciendo en las ruinas del otro lado del camino. Entonces un cometa perforó la noche. Era el bombardeo orbital que venía, dirigiéndose a nosotros. El aluvión de bombas aterrizó en el pico de la cresta. Eran poco más que grandes masas. Pero convertidas en meteoros. Abandonadas desde el espacio, su impacto fue devastador. La colina se convirtió en un volcán. Toneladas de metal se evaporaron o fundieron. Un dios enojado golpeó el suelo, rompiéndolo, remodelándolo. Cientos de pequeños insectos en su forma humana murieron en un instante. Yo estaba corriendo. Luego fui volteado y entonces ya no sabía si estaba de pie o no. El mundo se había convertido en un derroche de impresiones que saturaban los sentidos. Todos ellos demasiado fuertes, demasiado dolorosos. Seguí avanzando. No sabía a dónde iba. Grité a la noche, apenas y sabía quién era yo. Pero si me detenía, iba a morir, como lo harían los soldados que me habían seguido por la colina. Eso lo sabía. Así que me esforcé, sacudido por el monstruoso sonido, perseguido por el calor de la metálica lava. Detrás de nosotros, el mundo voló hacia arriba en fragmentos en llamas. Los restos que allí había se convirtieron en cenizas. El aire se atragantaba con el óxido. Y acabó. El trueno se desvaneció con el losco crepitar de las llamas y los quejidos al asentarse el metal. Tras el incendio del impacto, la noche volvió a bajar, más gruesa y oscura que antes. Era difícil respirar. Me quedé quieto por unos momentos, con la mente y el cuerpo zumbando como una campana golpeada, tratando de aclarar mi mente y entender dónde estaba. El montón de chatarra que me rodeaba estaba aún más fragmentada que el casco en el que nos habíamos refugiado antes. Había trozos de marco y fragmentos de mamparo, apilados en todas direcciones en la parte superior de uno u otro. Me sentí como si estuviera viendo la realidad a través de una lente agrietada. Una vez encontré la dirección de la pendiente y me reorienté, busqué otros sobrevivientes. Fuimos juntándonos poco a poco, moviéndonos lentamente hacia el centro del bombardeo. Lo que quedaba de la sexta compañía a este lado de los restos de la nave comenzó a cohesionarse. Nuestras pérdidas fueron enormes. Estábamos por debajo de la mitad de nuestra fuerza. Yo esperaba, pero no me atrevía a contar con ello, que hubiera algunos sobrevivientes al otro lado de donde había estado el camino. Nos acercamos a un paisaje transformado. Cuanto más nos acercábamos al punto de impacto, más los restos de la nave perdían toda apariencia de la misma. Eran simplemente formas vagas y ángulos ahora. Todavía había algunos grandes fragmentos, pero en su mayor parte nos estábamos moviendo entre y sobre colinas de chatarra. Encontré a Marsec. Al principio solo me siguió como un sirviente. Poco a poco, se convirtió en un ser funcional de nuevo. Estaba muy lejos de aquel líder que fue hacia escasos minutos, pero recordó su papel lo suficientemente bien como para hacer el centro visible, alrededor del cual la compañía podría reagruparse. Había unas pocas docenas de nosotros cuando nos acercábamos al cráter. Los soldados se habían puesto sus respiradores para lidiar mejor con el aire obstruido. Seguí tosiendo una flema negra. Tomaron la nave estaba diciendo Marsec. Su voz era ronca. Sus ojos se llenaron de un horror que era mayor que el desastre táctico. Parecía estar tratando de concentrarse en algo concreto. Pero su mirada se desvió y se encogió sobre todo cadáver quemado o mutilado que pasamos. Tomaron la nave. ¿Cómo es posible? Vimos su flota. No podían tomar una fragata. Han estado tomando naves durante siglos señalé. Naves civiles. No he visto ningún resto de la armada imperial por aquí, ¿verdad? Ninguno reciente. Eso era cierto. Marsec no esperó mi respuesta. ¿Cómo lo hicieron? No podían tomarla. Pero lo hicieron. ¿Cómo? Se detuvo al pasar una amplia piscina de metal enfriándose. Su calor cosía nuestra piel expuesta. Las cabezas y extremidades de hombres y mujeres asomaban desde la superficie. Estatuas de agonía en un gris plateado. Debía haber habido por lo menos 15 muertos solo en este lugar. El rostro de Marsec se torció. Vi a un hombre que estaba experimentando la culpa como un golpe físico. Me miró como si fuera a decir algo, pero su horror personal estaba más allá de su capacidad para comunicarse. No tenía ni un perdón que ofrecer, ni él lo buscaba. Su decisión había traído este destino a las tropas que amaba, él lo sabía. Asentí con la cabeza como que yo lo entendía y seguía adelante. No estaba seguro de a dónde íbamos. Parecía que tenía sentido intentar reagruparse cerca del punto en el que nos habíamos dispersado. Más allá de eso, no tenía ideas. No sabía dónde estaba el enemigo. Toda la mitad superior de la cresta se había desvanecido. El aluvión de las bombas había dejado dos cráteres gigantescos. Nuestra carga inicial había sido hacia el norte, ahora nos detuvimos en el borde del cráter occidental. Era profundo, amplio y poco natural. Algo masivo asomó desde el cuenco. Había permanecido inmutable ante las explosiones, simplemente había cepillado la tierra acumulada a distancia siglos de su alrededor. Era la punta de una pirámide. La piedra era negra, con un tinte verde. Sus diseños eran complejos, ajenos y completamente desconocidos para mí. No eran caóticos, de eso pude darme cuenta. Eran demasiado regulares. En todo caso, transmitían una sensación de una raza muerta, sin alma. Parte de la formación de un comisario en la scola progenium era necesariamente la instrucción en los enemigos del imperio, su tipo y naturaleza. Esto era algo completamente nuevo. Se veía como una tumba. Y sí, como parecía ser el caso, esto era solo la cima de la estructura y sus líneas continuaban bajo tierra, era una tumba del tamaño de una ciudad. Uno de los sobrevivientes fue Bersten, había estado probando el box cada pocos segundos, mientras reagrupábamos lo que podíamos de la compañía. Estábamos a un nivel de fuerza de poco más de un pelotón, casi todo infantería regular. Habíamos perdido todas nuestras armas pesadas, teníamos muy pocos lanzadores de granadas y lanzallamas. Tal vez porque estábamos en un terreno más alto ahora, o tal vez porque el aire comenzaba a despejarse, finalmente se puso en contacto con el otro operador. La buena noticia sacudió a Marsec haciéndolo salir de su letargo. Había otros supervivientes, liderados por Hanosek, y habían llegado al borde del otro cráter. ¿Qué está viendo ahí? Preguntó Marsec al sargento. Hay un. Capitán, no estoy seguro de lo que es. Eso está bien. Hay uno aquí también. ¿Cuáles son sus órdenes? Conecta con nosotros aquí. Vamos a mantener nuestra posición a menos que. El rayo laser falló la cabeza de Marsec por un pelo. Nos echamos al suelo. Ese único disparo fue acompañado por decenas. Venían desde el otro lado del cráter y a nuestra izquierda. En el mismo momento, la voz de Hanosek empezó a gritar que estaban recibiendo fuego. Volver a bajar la pendiente gritó Marsec en la unidad box. Retirada completa. Pero cuando nos volvimos y empezamos a retroceder, ese camino quedó cerrado para nosotros también. Con un rugido, algo cayó de las nubes y aterrizó en la base de la pendiente. Dejándonos atrapados, entre la polvareda se reveló una nave. Era una Thunderhawk. Estamos salvados. Soltó casi sin aliento un soldado. Su nombre era Rom. Hice una nota mental para amonestarlo a fondo, si sobrevivíamos a este día. No lo estamos le susurré. Mire las marcas. El aire estaba todavía polvoriento, pero incluso desde varios cientos de metros de distancia, la librea de la cañonera era inconfundible. Dos guadañas del color del magma, cruzadas sobre un fondo que representaba la noche, entre ellas había un grupo de calaveras en llamas. No esperaba que el soldado reconociera los seres que luchaban bajo ese emblema. Esperaba que él supiera que este diseño no pertenecía a ningún emblema o bandera de los adeptus astartes del emperador. Los senos que habían construido la pirámide en el cráter eran un misterio para mí, pero conocía a los marines espaciales del caos que descendieron de rampa de asalto de la Thunderhawk. Formaban parte de la cantidad de conocimientos oscuros que había sido mi responsabilidad aprender. La necesidad de castigarnos a nosotros mismos con esa peligrosa tradición, me había impresionado a mí y mis compañeros de estudios en un discurso dado por el señor comisario Simeone Escofina, Rasp del original. Ustedes son los guardianes y tutores de la Guardia Imperial nos había dicho. Tal vigilancia requiere conocimiento. Algunos conocimientos requieren fe para poder ser resistidos. Aférrense a los tres. Así lo hice ahora. Esos son los saqueadores de Arcanor. Arcanors Reavers del original, dije. Un pelotón formado por cinco masivas figuras comenzó a moverse por la ladera. Su armadura era de un negro profundo, roto por líneas que brillaban como una llama. A medida que se acercaban, me pareció que esas líneas no eran marcas. Eran demasiado irregulares. Y parecían estar moviéndose. No podemos luchar contra ellos, dije. No en un número tan reducido y acosados bajo fuego enemigo. No podemos quedarnos aquí, dijo Marcek. Esperé a que emitiera órdenes. No lo hizo. Si nos quedábamos mucho más tiempo, estaríamos acabados. Volví la cabeza para mirar hacia abajo en el cráter. Nos quedaba solo una ruta. Algunas de esas puertas están abiertas, dije, señalando a la pirámide. Marcek gruñó de sorpresa. Dudó. Le di un segundo más, pensando que incluso eso podría ser un error. Entonces gritó. Vamos, bajemos. El fuego de los herejes se intensificó a medida que descendíamos la pendiente. Disparamos hacia atrás, pero todavía nos estaban atacando fuertemente por la espalda desde cobertura y nuestro único sentido de donde estaban venia de los destellos de los disparos laser. Perdimos varios soldados más en el camino hacia abajo. No todos ellos murieron de inmediato. Pero no podíamos detenernos a ayudarlos. Había una bóveda abierta en la base de la pirámide. Nos dirigimos hacia ella. Cuando su techo se cernía ya sobre nosotros, una antigua noche de piedra, mis instintos me gritaban que se detuviera, para probar otra cosa, para intentar lo que fuera antes que seguir internándonos. No lo escuche. No había otra opción. Me obligué a correr aún más rápido cuando llegue al umbral. Si yo mostraba alguna reticencia, sería nuestra ruina. Así que me sumergí en su interior, diciéndolo en voz alta mientras lo hacía, para que todos supieran que todavía estaba vivo. Marsec estaba justo detrás de mí, una vez que estuvo en el interior, corrió más también, gritando algo que no era coherente, pero sonaba lo bastante parecido a orden para que la compañía nos siguiera. Una vez estuvimos todos dentro, nos detuvimos. Nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad. No era total. Los diseños verdes en la piedra lisa brillaban como tiras Luhmann, casi inactivos. Ellos nos mostraron que estábamos en un pasillo que iba en una línea, perfectamente recta, hasta cierta distancia. Podíamos ver lo suficiente para avanzar, si eso era lo que teníamos que hacer. Marsec asignó un guardia a la puerta mientras Bersten y yo contactábamos con el contingente de Hanosek. Tuve que advertirle acerca de los marines espaciales traidores. Los vimos, respondió. Asimismo me informo que también ellos se habían refugiado en la otra pirámide. ¿Cuáles son las órdenes? Preguntó. Una buena pregunta. Sospeché que Hanosek sabía que lo era. Manténgase a la espera le dije y mande a Bersten a por Marsec. Cuando el capitán llegó, le informé. El sargento quiere saber qué medidas se deben tomar le dije y le ofrecí el auricular. Marsec lo miró y luego lo cogió. Mientras lo hacía, llegó una llamada de entrada. Los enemigos se aproximan. Eso pareció ser la sacudida adicional que necesitaba Marsec. Su voz fue más aguda, más centrado en el momento presente, mientras hablaba con Hanosek. ¿Cualquier signo de los hostiles, sargento? Sí, capitán. Vienen por la pendiente. Entren más profundo en la pirámide, dijo Marsec. Use el espacio de la mejor manera posible. Así lo haremos nosotros también. Cuando lo hagamos, volveremos a enlazar con usted. Hubo una pausa. Entonces Hanosek dijo. Capitán, hay luces aquí. Estas estructuras podrían no estar del todo muertas. Deben de haber estado enterradas durante miles de años. Lo que sea que hubiera en ellas, con toda seguridad está ya muerto. No tenemos tiempo para hacer otra cosa, sargento. Tiene sus órdenes. Vamos. Entendido. Marsec pasó el auricular de nuevo a Bersten. Parecía como si quisiera algo de mí. Asentí. Eso pareció satisfacerlo. Vamos, dijo. Él abrió el camino por el pasillo. No envió a ningún grupo de exploradores por delante. Estaba en lo cierto. No teníamos otra opción. Nuestras mejores esperanzas en este momento eran la velocidad y la suerte. Y, sin embargo, sentí que hubiera embestido contra la oscuridad. Incluso si hubiera tenido más tiempo para elegir nuestro camino con más cuidado a través de territorio enemigo. Me preguntaba si él realmente había aprendido algo del desastre que habíamos sufrido. Nos movimos por el pasillo. Después de un centenar de metros, se ramificó izquierda y derecha, mientras que directamente delante había una rampa empinada. Bajamos. La rampa pivotó sobre su posición 180 grados y nos deposito en otro amplio corredor. Este tenía muchas bifurcaciones a lo largo de su longitud. Podíamos oír la voces y las pisadas de muchas botas que resonaban desde arriba. Los herejes habían entrado en la pirámide. Quiero un punto de emboscada, dijo Marsec mientras corríamos por el pasillo. O nuestros ojos se habían acostumbrado mucho y nos era más fácil ver en la penumbra verde fantasmal, o ésta sutilmente había incrementado su intensidad. Hay un montón de intersecciones aquí señale. Sacudió la cabeza. El túnel principal es demasiado ancho. Después de la sorpresa inicial, todavía se irían capaces de coparnos al ser mucho más numerosos. Estaba en lo cierto. No me molesté en mencionar que no era solo de los números de lo que teníamos que preocuparnos. Me sentí aliviado al oírle pensar como un guerrero de nuevo. Nos apuramos hasta el final del pasillo y seguimos otra rampa hasta el siguiente nivel. Nos apresuramos a poner más distancia entre nosotros y nuestros perseguidores, para ganar un poco más de tiempo, pero yo estaba inquieto por aventurarnos tanto en la construcción senos. Los riesgos detrás de nosotros eran bastante malos. Si nos encontramos con algo peor por delante, podríamos perder toda la compañía. Cuando bajamos al tercer nivel había aún más ramificación y pasillos. Estábamos en un laberinto. Aunque tuvimos que tomar un pasillo lateral, sería muy fácil perderse una vez que estuviéramos fuera del camino principal. El pensamiento debió haber cruzado también la mente de Marsec. Valoró todas las opciones y vaciló. No teníamos mucho tiempo. Todavía podía oír cómo venían los herejes. Nuestra ventaja solo había crecido en unos segundos como máximo. Peor aún, pude distinguir, por encima de los ecos generales de la persecución, las pesadas pisadas de algo muy grande. Los marines espaciales traidores estaban en la pirámide. Con su permiso, Capitán dijo la soldada Lomel, apenas asintió antes de que ella corriera hacia adelante, agachándose para observar un corredor y luego otro. El tercero parecía ofrecer lo que quería. Aquí dijo, debemos establecer una emboscada aquí abajo. ¿Por qué aquí? Preguntó Marsec, pero trajo al resto de la compañía hacia adelante. Es muy apretado y nos da una salida trasera utilizable. Me encontré con una pandilla en la parte baja de la colmena, underhype del original, del tártaro en Armageddon, señor. Ella llevaba las marcas de sus antecedentes. Tenía la cara llena de cicatrices con barras en un patrón de cristal agrietado. Cuando la vi por primera vez, yo había asumido que estaba viendo una lesión. No lo era, era una táctica de supervivencia en el tártaro. Ella se había cortado la cara a sí misma, como una advertencia a sus enemigos de lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Este ambiente no es tan diferente dijo. Solo es más limpio. Bien, danos tu experiencia, soldado. Ella nos dio unos giros más en el laberinto. Los pasillos estaban vacíos, silenciosos. Estaban muertos, a excepción de la luz. ¿Por qué estaba presente? ¿A qué propósito servía? La pirámide se sentía como una tumba, sin embargo, no había visto nada que parecieran marcadores o lápidas, y qué necesidad tenía una tumba de tener iluminación. Me las arreglé para estar al tanto de nuestras posiciones. Lo mal se puso en un punto en el estrecho pasillo que había tomado, tenía dos intersecciones a 10 metros de distancia. Esos ramales, más estrechos aún, conducían a su vez a otras salas que nos llevarían de nuevo a la principal. Teníamos una zona de muerte perfecta y una retirada fácil. El tártaro le dio una buena educación le susurré mientras esperábamos a nuestro enemigo. No lo creí en su momento. Rara vez lo hacemos. Hicimos el suficiente ruido para que los herejes supieran qué ramal habíamos tomado. Marsec envió a algunos soldados para crear la ilusión de que todavía estábamos en movimiento, más adelante a lo largo de ese mismo pasillo. Los renegados mordieron el cebo. Corrieron a nuestra trampa, riéndose y disfrutando de este deporte que estaban teniendo. Esta fue mi primera mirada sobre ellos. A la tenue luz verde de la pirámide, con la que no podía ver muchos detalles, tuve una sensación de seres humanos degradados, vistiendo uniformes remendados, sin duda robados de su multitud de víctimas en los últimos años. Su corrupción tenía un centenar de matices, pero también tenían su similitud. A través de todas las caras se veían tatuajes rúnicos y escarificación. Todos los diseños eran sin embargo variados y a la vez difíciles de distinguir, una afrenta para el alma. Al final, eran una sola cosa, la marca del caos. Los sectarios se estaban adelantando sin disciplina o precaución, era una locura, y por partida doble, en una estructura que les debía haber sido ajena y extraña, tanto a ellos como lo fue para nosotros. Yo los miraba con desprecio mientras cruzaban la zona de muerte. Justo antes de abrir fuego, vi a uno de los saqueadores de Arcanor salir de la oscuridad. Él traía consigo su propia y horrible luz. Los diseños de su armadura que me había desconcertado antes en la lejanía, ahora destacaban claramente. Eran grietas en la ceramita. Fisuras provocadas por la propagación del calor mágico en la armadura, como si fuera una cáscara de huevo. La funesta llama brillaba a través de las grietas. Entonces las grietas empezaban a sellarse mientras en otros sitios aparecerían otras nuevas. Era una masa de lava enfriándose con la forma de un hombre. Que semejante monstruo una vez hubiera sido un ser humano era increíble. Había pocas posibilidades de que nuestra emboscada consiguiera tumbarle. Aún así, no teníamos más remedio que intentarlo. Cegar a sus numerosos seguidores sería un gesto sin sentido si él todavía se mantenía en pie y venía luego a por nosotros. Recé para que Marsec, colocado en las sombras frente a mí, se diera cuenta de esta verdad y esperara. Lo hizo. Los elementos avanzados de los miembros del culto se movieron más allá de la zona de muerte. El saqueador entró en ella. Marsec esperó unos segundos más, dejando que otra docena de renegados escapara, esperando hasta que el marín espacial traidor estuviera cerca del centro de la trampa. Luego dio la señal al disparar su propia pistola láser. Abrimos fuego. El fuego de desenfilada llenó el espacio del pasillo. La luz de los láseres era tan brillante como si hubiéramos traído la luz del día a la tumba. Los herejes quedaron atrapados en la telaraña de rayos de energía, cayendo en cuestión de segundos. El fuego concentrado era tal que no tuvieron la menor oportunidad de tomar represalias. Sus adelantados compañeros se dieron la vuelta. Trataron de montar un contraataque, pero al quedarse fuera de nuestro campo de fuego, no tenían ángulo de tiro a nuestras posiciones en los pasillos laterales. Habíamos invertido la situación a la que nos habíamos enfrentado en el exterior. Ahora estábamos a cubierto, destrozando a nuestros enemigos. Luego estaba el saqueador. Se mantuvo en pie en medio del aluvión sin más preocupación que si se tratara de una ducha de lluvia. Levantó su lanzallamas y lanzó un chorro de ardiente Prometián dentro del pasillo más cercano. Los gritos llenaron el pasillo. Perdimos un extremo de nuestra emboscada. Lomal dirigió su fuego sobre el lanzallamas del saqueador mientras disparaba en el pasillo a uno de los nuestros. El arma explotó, empapando el marín espacial del caos en fuego líquido. Desde la rejilla de su casco salió un gruñido inhumano. Se tambaleó un paso hacia atrás. Se limpió el Prometián. Parecía molestarle más que perjudicarle, pero él no podía ver con el fuego envolviéndole la cabeza. Desde el otro extremo de la emboscada, el soldado Rom disparó su lanzagranadas. La granada de fragmentación golpeó al saqueador de lleno en el pecho. Apagó las llamas, pero sacudió el monstruo hasta la médula. Él rugió de ira y dolor cuando sacó una pistola Volter de su muslo y disparó una gran andanada de proyectiles. No necesitaba precisión. Varios dieron en nuestras posiciones matando a los soldados al frente. Donde la granada había golpeado, la armadura del saqueador era una masa fundida. En lugar de grietas, había una gran brecha, ardiendo con aquel sobrenatural fuego. La ceramita lentamente se reformaba. Salté fuera del pasillo rodando hacia adelante, permaneciendo agachado, por debajo de la lluvia de proyectiles Volter. Salí de mí rodar por el suelo en cuclillas. Estaba justo a los pies del saqueador. Apunté mi pistola Volter al fuego de su pecho y dispare a quemarropa al traidor de los marines espaciales. Las energías del materium y la disformidad chocaron. La explosión me derribó al suelo. El saqueador se quedó allí con un gran vacío donde había estado su pecho. Se veía su caja torácica, quemada y rota. Donde sus corazones y pulmones deberían haber estado. Ahora allí, no había nada. El extraño fuego interno se apagó. Los brazos del monstruo colgaron flojos y luego se derrumbó hacia atrás. Los cultistas vacilaron. Redoblamos nuestra atención hacia ellos. Habían pensado en atraparnos entre ellos y su sobrehumano maestro. Ahora estaban atrapados, expuestos, en el estrecho pasillo. Los talamos. Me moví, agachado, de vuelta a la cobertura y añadí mi fuego al asalto. Estaba eufórico. Todos atacamos. La emboscada había funcionado mejor de lo que posiblemente podríamos haber esperado. Cuando el último de los herejes cayó, miré hacia atrás y mi corazón se hundió. El enemigo había sido cauteloso después de todo. Una segunda fuerza, mayor que la primera, se acercaba. Con ella venía otro saqueador. Nos superaban en número y habíamos perdido el elemento sorpresa. Nuestra cobertura era inútil contra el acervo, armadura y un lanzallamas. Si luchábamos, moriríamos. Vamos, gritó Marsec. Escapamos por los pasillos laterales, tomando la ruta que lo mal había trazado para nosotros. Nuestra única ventaja era ahora la velocidad. Sabíamos dónde íbamos. Corrimos a toda velocidad, intentando poner la máxima distancia y tiempo entre nosotros y el enemigo. Al tomar curvas a esa velocidad, parpadeé ante el desconcertador efecto de los diseños brillantes. Hubiera sido fácil, a este ritmo, seguir sus líneas e ir directos a una pared negra. Entré en un pasillo más amplio que llevaba de vuelta a la sala principal. Nuestra parte de la compañía conectó con nosotros. Marsec miró arriba, hacia el camino de vuelta, pero desde esa dirección venían más sonidos de persecución, por lo que nos adentramos más en la pirámide. Bajamos tres niveles más. Los herejes estaban cerca. No tuvimos tiempo para crear otra emboscada. Seguimos avanzando, incluso cuando llegamos a un nivel que era ominosamente diferente. Todavía tenía un laberinto de corredores a lo largo de su periferia, pero el centro era un bloque macizo. Sus diseños rectilíneos eran más complejos todavía, su luz era más brillante y más mortal. La sala principal se amplió al poco. Antes de llegar al monolito central, se convirtieron en una serie de túneles paralelos que caían por debajo de él. Cuando llegamos a los túneles, nos detuvimos. Su pendiente era escarpada, casi una caída. En sus profundidades brillaba una niebla verde. Y había algo en movimiento. Podíamos oír lo que sonaba como desplazamientos pesados. Peor aún, oímos pasos. La luz parpadeaba, como si algo hubiera pasado entre nosotros y la fuente. Había otros ruidos también. Eran como incómodas voces. No dijeron ninguna palabra reconocible y no podían venir de ninguna garganta viva. Pero allí, había algo. Algo que caminaba y hablaba. Lo que había construido esta pirámide no yacía con ella todavía. No podríamos haber estado encaramados al borde de ese descenso por más de un segundo o dos. Ese fue el tiempo suficiente para que nosotros escucháramos y viéramos todo lo que necesitábamos. Marcek me miró. Estábamos atrapados, sí, pero teníamos una opción. Tal vez sería suficiente. Nos esconderemos, dije. Marcek asintió, levantó el brazo e hizo un gesto con el dedo en un movimiento circular, dando la orden de dispersarse. Había un montón de pasillos laterales a nuestro alcance y por ellos nos escondimos, corriendo por sus sombras, poniéndonos finalmente en cuclillas, inmóviles y silenciosos, esperando la llegada de nuestros perseguidores. Echando así los dados del destino sobre la sexta compañía. La legión de acero es una fuerza de combate orgullosa. Tiene toda la razón para ser así. Fue así entonces y luego también, aunque su momento de mayor gloria y sacrificio, el más doloroso, que también sería el mío, estaba todavía más de un siglo en el futuro. Pero entonces, no era un momento que disfrutara ninguno de los soldados de la sexta compañía, escondiéndonos en la oscuridad y esperando que el enemigo pasara de largo. Crispaba también mi autoestima, pero la legión de acero no ha conseguido sus triunfos luchando ciegamente o sin sentido. Teníamos aún una oportunidad de victoria aquí y aprovecharla significaba tener que tragarnos el orgullo. Eso requería su propia forma de coraje. Nosotros esperamos. Mire, tan cerca de la salida de mi refugio como me atreví, ya que estaban llegando los miembros del culto. Incluso con el daño que habíamos hecho, todavía eran tres veces nuestro número. El saqueador se alzaba sobre ellos. Avanzaron hasta el borde de los túneles. El saqueador apenas se detuvo el tiempo suficiente para mirar hacia adelante antes de que él descendiera con los renegados por el túnel central. Escuché sus aullidos de guerra mientras descendían. Un minuto después, los aullidos se convirtieron en gritos. Los primeros gritos eran de miedo. Entonces, es cuando escuché lo que sonaba como descargas de energía de algún tipo, entre gritos de agonía. El saqueador rugió. Armas de fuego dispararon. Los sonidos de la energía alienígena se intensificaron. El resplandor verde se convirtió en brillante. Un efecto estroboscópico, cortando la luz. Los gritos de los cultistas se detuvieron como si hubieran sido cortados. Un grito del saqueador sonó lleno de conmoción y dolor. Entonces también en él, quedó en silencio. Marcek dio un paso atrás fuera de las sombras. Me uní a él. Miramos fijamente abajo a los túneles. Todavía había movimiento allá abajo, todavía nos llegaban sonidos enos. Por el momento, al menos, no estaban moviendo hacia arriba. —¿Qué hay ahí? —susurró Marcek. —Algo contra lo que no estamos preparados para luchar, capitán. Pero podemos informar de su existencia. —De acuerdo. Moviéndose en silencio, limitándose únicamente a gestos con la mano, Marcek marcó nuestra retirada. Mantuvimos silencio por los dos primeros niveles. Cuando se hizo evidente que los habitantes de la pirámide no nos estaban siguiendo y que el último de nuestros enemigos habían bajado a su aniquilación, Bersten volvió a trabajar con el Vox, tratando de conectar con los elementos dispersos de la sexta compañía. Marcek lo llamó al frente con nosotros. —¿Recibe algo? —¿Cualquier cosa? —preguntó. —No hay respuesta del sargento Janosek, señor. Pero recibí una transmisión desde la sargento Brenken en la Castellan Velasco. Ella y algunos hombres de armas se han liberado a sí mismos y se están defendiendo. Ella dice que la fuerza de ocupación es pequeña. Fueron los marines espaciales traidores quienes capturaron nuestra nave, pero dejaron detrás de ellos solo un grupo mínimo de cultistas. Están armados, por supuesto, pero no tardaran mucho en desalojarlos terminé. Eso es lo que ella piensa, comisario, sí. Le di a Marcek una significativa mirada. Nuestros Valkyarris, a cierta distancia de la cresta, debían seguir intactos. Incluso con nuestros números reducidos a poco más que dos penosos escuadrones, podríamos retomar la nave. —Bueno —dijo Marcek—, vamos a enlazar con el sargento Janosek. Con nuestra compañía reunida, vamos a purgar la escoria de nuestras cubiertas en la naves. Fruncí el ceño. Estaba suponiendo que el contingente de Janosek todavía existía. Dos saqueadores habían ido detrás de nosotros. A menos que algunos estuvieran montando guardia fuera de las pirámides, cosa que parecía poco probable. Eso significaba que los otros tres habían seguido detrás de Janosek y sus tropas. Eran unas probabilidades temibles. Marcek estaba basando su estrategia en un supuesto del que carecíamos de cualquier prueba. Estaba inquieto, pero decidí no decir nada hasta haber llegado a la superficie. Cuando estábamos saliendo del cráter, Bersten logró contactar con el operador Vox de Janosek durante unos segundos. El otro fragmento de la sexta compañía estaba en apuros e internado profundamente en la pirámide. No había duda de que se irían capaces de establecer una emboscada. Los herejes y saqueadores estaban sobre ellos. No podían romper el contacto y salir eludiéndolos. —Envié un mensaje de que la ayuda está en camino —me dijo Marcek. —Reténgalos a la espera —soldado le dije a Bersten. Capitán —unas palabras le solté a Marcek. Yo esperaba que estuviera furioso por mi intervención. En cambio, parecía ansioso por hablar, como si fuera importante para él exponerme su perspectiva. Nos alejamos de las tropas al borde del cráter y nos trasladamos por la pendiente a una corta distancia, para poder hablar detrás de un montón redondeado de escoria derretida y ya enfriada. —No podemos rescatarlos —le dije. —Tenemos que intentarlo. No le dije. Estamos obligados a no hacerlo. Tal intento estaría condenado al fracaso. Lo sabe tan bien como yo. Entonces estaríamos, además, dejando una fragata de la Armada Imperial en manos del enemigo. Eso sería un error imperdonable. —Ya he fallado a mis tropas una vez en este día —dijo Marcek. —No voy a hacerlo de nuevo. Si va a seguir ese curso. Todos ellos morirán. Tengo que probar al menos. Lo miré fijamente. Él no parpadeó. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. Conocía las consecuencias. Su ego nos había llevado a esta situación. Lo entendía y ya solo buscaba la redención. Pero nosotros no teníamos el lujo de la redención. Necesitábamos la victoria. Delante de mí había un hombre bueno. El imperio necesitaba que él fuera algo más y sin embargo, necesitando un buen oficial, en su lugar, fue la ruina de uno. En este momento de crisis, era lo que demostraba que era incapaz de tomar una decisión verdaderamente dura. Y estaba lanzando esa responsabilidad sobre mí. —No puedo permitir que usted ponga en peligro la misión —le dije. No dijo en voz baja. —No, no puede. Pero tampoco puede hacerme abandonar a mis tropas. Saqué mi pistola de su funda. Marcek me dio una sonrisa triste. Él se puso de rodillas. —Haga lo que sea necesario, comisario Yarrick. —¿Por qué está forzando mi mano? Detengame o déjeme hacer lo que debo. Puse el cañón de la pistola contra su frente. Cerró los ojos. La paz inundó sus rasgos. Sentí una mueca retorciéndose en el mío. Sabía que estaba haciendo lo correcto. He tenido que usar esta última sanción contra oficiales más a menudo de las que puedo contar. Cada caso es una tragedia, una necesidad cuyas causas resultan totalmente superfluas. Pero nunca antes o después de ese momento, me encontré con un soldado que aceptó mi juicio con tal gracia. Espero que nunca lo haga de nuevo. La difícil decisión era mía, como la acción resultante. En silencio maldije a Marcek, tendría que vivir con este momento durante todos mis años por venir. Todavía a día de hoy, le maldigo. Aún así, todavía no estaba siendo totalmente honesto con ninguno de nosotros. Buscaba el final de un mártir como redención por su fracaso. De esa manera, se alejó de tomar una difícil decisión. La hizo mía en su lugar. Tome la elección e hice mía la acción aún más difícil. Que así sea. Apreté el gatillo. Me dirigí de nuevo a la compañía. Un silencio horrorizado había caído sobre ella. Vamos a dirigirnos al lugar de aterrizaje les dije. Volvemos para retomar el castellan Velasco. No me importaron las miradas, ya fueran las evitadas u hostiles. No podían añadir nada a la carga que ya llevaba, o al peso adicional que estaba a punto de asumir. Contacte con Hanosekl dije a Bersten. No deje de intentarlo hasta que lo consiga. Habíamos llegado a la base de la pendiente cuando Bersten me pasó el auricular. Era difícil distinguir lo que estaba diciendo Hanosekl. Sus palabras sequían estando cortadas por lo que sonaba como estática, pero yo sabía que eran armas de fuego. Él estaba pidiendo ayuda. Sargento le dije, soy a Rick. No podemos prestarles ayuda. La nave ha sido abordada. El retomarles la clave del éxito de esta misión. ¿Lo entiende? Más explosiones y gritos se oyeron de fondo. Entonces sonó la escueta respuesta. Sí. ¿Hay alguna manera que puedan salir sin entablar combate con el enemigo? No, ya hemos perdido la mitad de nuestra fuerza. Nos están haciendo retroceder por un túnel. Comisario, hay movimiento allá abajo. Cerré los ojos por un momento, odiando lo que iba a decir. Sargento, vaya más profundo. Diríjase hacia ese movimiento. Otra pausa. No creo que hubiera sido solo por los combates. ¿Comisario? Lo que hay allí matará al enemigo. La sexta compañía saldrá victoriosa. ¿Lo entiende? ¿Le pregunte una vez más? No hubo pausa esta vez. Sí. El imperio le da las gracias, Sargento Janosek. Es simplemente nuestro deber, señor. Tenía madera, habría sido un buen oficial. Voy a permanecer en el Voxel. Dije. Todo el camino. Gracias. No tuvimos más intercambios después de eso. Deje el canal abierto. Oí los sonidos al final. Mantuve mi promesa y me quedé presente, teniendo todos los testigos que pude. Yo estaba allí cuando llegamos al lugar de aterrizaje y abordamos las Valkyarris. Janosek y su porción de la sexta lucharon bien y duro, siempre que podían, atraían al enemigo inejorablemente al desastre. La lucha continuaba cuando llegamos a la fragata, y la chusma inmoral, sin líderes que ocupaba el puente se enfrentó a la ira de la Legión de Acero. Era apenas consciente de nuestra victoria en la nave. Toda mi atención se centró en la terrible batalla dentro de esa pirámide en Ayenos. Yo estaba allí para escuchar a Janosek decir lloriqueando, con un miedo mortal, pero todavía luchando. Trono, ¿qué son? No recibiría respuesta. Ninguno de nosotros durante muchos años por venir. Años de bendita ignorancia. Pero ese día, todavía buscaba el dolor de conocimiento. Me obligué a aprender el costo de mi decisión. Escuché la transmisión hasta que los sonidos de la batalla cesaron. Escuché por casi una hora después de eso. Escuché como el recién reclamado Castellan Velasco se preparaba para abandonar el sistema. Escuché el silencio, mientras me ciseaba todas las difíciles decisiones que estaban por tomar. Fin. Gracias. Gracias.